¡Vamos! ¡No, no se escucha nada! ¡Grita fuerte, Polinia! ¡Muchas gracias! ¡Nos llegamos a arrancar nuestros regalos! ¡Vamos! ¡Gracias, Luz! assumptions ¡Nos llegamos a hablar!! ¡Nos llegamos a hablar de nuevo! ¡No llegamos a hablar de nuevo! ¡Para la primera vez teurtas 20! ¡No llegamos a hablar de nuevo! ¡Gracias! 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 El día llegó La nave está por despegar Todos salen a festejar Odas a la misión Que en su viaje llevará El destino de la humanidad Cambio de un mundo Que no se me signa Y quiere sobrevivir Viral infinito Con la esperanza de seguir